de cuadro y pero bueno para hablar de este y otros temas y para hablar obviamente de la marcha déjeme saludar al maestro ricardo sevilla periodista independiente escritor columnista del diario basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura querido ricardo muy buenos días cómo ves a estos personajes de la proposición dicen en las benditas y malditas redes sociales los veo perdidos los veo extraviados y los veo sumamente peligrosos y los veo peligrosos porque les dan los micrófonos en estos medios de comunicación corporativos para decir todas esas andeses y desde la cámara de diputados les ponen ahí vídeo les ponen cámaras les ponen todos los elementos para que estos sujetos pues expandan su veneno y su sevicia y bueno no nos debe extrañar la imbecilidad de este tipo de gente de gente como gabriel cuadri pero sí nos debe preocupar y nos debe alertar vicente y nos debe preocupar porque el hecho de que este personaje esté ocupando un cargo como diputado eso significa que hay un grupo de personas que se sienten representadas por él un grupo de personas que como este falso promotor del ambientalismo que por un lado condena la tala de árboles y por otra parte celebra un festejo tan siniestro como la llamada fiesta brava pues está ahí enquistado pero así es cuadri visceral siniestro contradictorio y desde luego y como todo el público memorioso sabe anti lópez obradorista pero este personaje vicente que gasta un bigotito que parece una desangelada parodia de chaplin ahora ha salido como ya exhibiste en este vídeo a decirnos que no debemos glorificar la insana y sangrienta guerra civil llamada revolución mexicana este personaje se se ve se nota que no ha leído a berta huyo aquí yo le recomiendo este par de libritos para que entienda un poquito sobre la historia nada más estos dos libritos y si tiene tiempo que se lea la historia general de méxico del colegio de méxico es más editado ahí con sus cuates esto que estos cuates que tanto alaba pero que por fortuna no fueron historiadores a modo no está ahí enrique crause está si carlos monsiváis está si daniel cosío villegas está ángel maría garibay está la misma berta huyoa están muchos historiadores e historiadoras que vale la pena retomar y releer pero fíjate vicente este burdo personaje que desde el fondo de su miopía llama asesinos bandoleros a las heroínas y a los seres revolucionarios no tiene no tiene jefe no tiene jefa porque este panista ramplón conservador da a conocer que se encuentra en contra de la celebración y destaca destaca que hay otros mandatarios que si son dignos de ser recordados y sabe usted público memorioso que personaje se exige cuadri que sean recordados y reconocidos nada más ni nada menos que porfirio díaz sí porfirio díaz el ídolo de enrique crause el ingeniero metido historiador que ha defendido a capa y espada el porfiriato el porfiriato ese régimen dictatorial que un día acuñó en veracruz en el puerto de veracruz esa frase sombría con la que hoy recordamos al general díaz como le llama enrique crause esa frase es matalos en caliente pues a ese personaje le parece que hay que deferir el porfiriato a este personaje que es cuadri le parece que jesús que ricardo que enrique flores magón precursores de la revolución opositores a la tiranía de días los periodistas que fundaron el periódico regeneración y el hijo de la huizote son simple y sencillamente bandoleros hágame usted el chingado favor y perdón por el exabrupto tan temprano pero al loco cuadri al intemperante cuadri al deslenguado cuadri le parece fíjate nada más porque lo lo asegura implícitamente que la parte que las adelitas las soldaderas que como usted sabe fueron mujeres que participaron en la revolución mexicana en los contingentes militares de los grupos revolucionarios ya fuera como cocineras ya fuera como enfermeras ya fuera como mismas soldades casas le parece que no se deben glorificar que no se deben recordar al amante de la fiesta brava que es cuadri le parece que los hermanos que van carmen y aquí les verdad quienes participaron activamente en las labores políticas y periodísticas a favor de la democracia si en favor de francisco y madero son bandoleros a este burdo cuadri que ya se ve no ha estudiado la historia de este país se le olvida que aquí le serán fundó el club político luz y progreso en donde se editó el semanario que le debería de quedar en la retentiva y en la cabeza pública la no reelección así se llamaba el semanario pero este personaje llama imagínate bandolero a francisco villa es decir al 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 jefe del ejército del sur a emiliano zapata imagínate zapata el ejército del sur el centauro del norte francisco villa a todos los en este en el mismo cajón imagínate nada más esto es muy preocupante querido vicente porque un personaje como este está insisto representando a un grupo de personas que así están manipulando la historia a través de este vídeo burdo él va colocando ahí estampas de méxico que no corresponde y lo sabe muy bien esos asesinatos tienen que ver con el porfiriato toda esa lucha por el sufragio efectivo y la no reelección que es el arduo camino que recorrió la revolución acaso interrumpida como le llamaba adolfo chile se tiene que conmemorar por supuesto por supuesto que se tiene que hacer pero evidentemente estos personajes no quieren que la gente recuerde porque recordar es traer a todos los errores y todos los episodios sangrientos que han cometido de prácticamente desde la derecha porque de ahí de ahí la visión de la revolución mexicana oficializada es producto del partido revolucionario institucional así que de una u otra manera madrid está descalificando la versión oficial de la revolución mexicana y bueno lanza una piedra sobre su propia cabeza pues mi querido ricardo ya me imagino lo que estarán pidiendo los cuadri los las liliteyes y los enrique de la madrid o hasta los eduardo berastegui cuando se dé la cumbre entre joe biden jostin trudeau y el presidente andrés manuel lópez obrador el presidente dijo en la mañana ofrezco una disculpa a la gente que nos está viendo porque se viene el fuerte viento aquí donde estamos transmitiendo el presidente dijo en la mañanera que el demócrata joe biden y el primer ministro de canadá jostin trudeau visitarán méxico pero hasta enero del 2023 para la cumbre de américa del norte se dará el encuentro el ocho y el nueve de enero así lo dijo el presidente vamos a ver y escuchar la noticia este nos va a visitar el presidente baile va a ser el siete y ocho lunes y martes de enero a ver si es siete o es ocho lunes el lunes el lunes es enero no lunes el perú entonces es lunes y martes sí de enero vienen los dos pero se está planteando que haya o primero una reunión bilateral puede ser con eeuu que son los que están pidiendo esta reunión y luego antes y luego es seguro que se dé otra bilateral con canadá sí y luego ya la cumbre aquí mi querido ricardo pues imagínate cómo se prepararán estos de la oposición para pedir mano dura de trudeau y de biden contra el socialista el izquierdista andrés manuel lópez obrador algo que seguramente les ardió en el asterisco fue que el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que el air force one el avión presidencial de eeuu por sus dimensiones bajará en el aeropuerto felipe ángel ángeles a hacer chile con la cola desde la oposición mi querido ricardo por supuesto y esto es de lamentar querido vicente estos personajes no estén preocupados y ocupados alentando este tipo de encuentros entre méxico eeuu y canadá porque lo que se discute en esta cumbre importantísima importantísima de américa del norte pues es el bienestar y la prosperidad de las sociedades de eeuu de canadá y por supuesto de méxico la cumbre de líderes de américa del norte le permite identificar las prioridades comunes a los distintos gobiernos el gobierno de lópez obrador ha dicho ha reconocido que se habla con confianza y con respeto y se tutea con el gobierno de eeuu encabezado por joe biden entonces esto es lo que les molesta salga efectivamente raimundo riba palacio con su fuente de palacio nacional a decir cualquier cantidad de inferencias y de tonterías cuando deberían de estar preocupados en la narrativa que va a presentar el presidente lópez obrador en la propuesta que va a presentar el gobierno de la república para que se acuerden objetivos comunes para que se acuerden líneas de acción específicas y muy particulares para que haya un beneficio para la sociedad mexicana a estos personajes no les importa lamentablemente el pueblo de méxico pero deberían de estar alentando una un periodismo donde ellos estén analizando cuáles son las fortalezas del gobierno de méxico para que se haga una propuesta importante interesante y sobre todo respetuosa para que para el bien del pueblo de méxico tiene que marchar bien la sociedad mexicana y lo está haciendo porque el presidente lópez obrador está siendo muy muy frontal con el gobierno de eeuu no tiene ninguna relación de la calle con joe biden como si lo tuvo en su momento enrique peña nieto como si lo tuvo en su momento felipe calderón gente vos ni se diga y sus antecesores pero eso efectivamente como dices querido vicente pues está ardiendo hasta la punta del asterisco en el alma bueno pues vamos a a leer muchísimo de aquí al 7 de enero que es cuando se cuando exista esta reunión entre el presidente lópez obrador y joe biden y se va a pedir efectivamente mano dura el presidente lópez obrador es un personaje talentoso un personaje que tiene propuestas muy completas y las va a plantar también con con muchísimo con muchísimo ingenio sobre todo con muchísimo respeto porque es la relación que ha existido entre ambos gobiernos una relación de absoluto respeto y de absoluta concordancia aunque salvador camarena diga algo aunque pablo ideales de eeuu también opine diferente aunque raimundo riba palacio empiece con sus diferencias no va a haber mano dura de parte del gobierno de joe biden me queda claro porque sabe la importancia que tiene geopolíticamente hablando en nuestro país y fíjate si me permites seguir con el diálogo con la conversación el maestro ricardo sevilla el nivel de argumentación desde la oposición mediática estos rivales porque no decirlo estos adversarios del presidente andrés manuel lópez obrador desde los medios de comunicación como denis dreser que argumenta que andrés manuel lópez obrador es un adicto un adicto a la atención que andrés manuel lópez obrador no le importa lo que piensen de él con tal de que se hable de él palabras más palabras menos escuche por favor una mlo fest una carta de amor un espejo encantado que lo refleje al doble de su tamaño así será la marcha convocada por el presidente lópez obrador el 27 de noviembre otra ocasión para ser admirado encabezar una protesta opositora aunque él está en el gobierno y debería ser presidente de todos el líder más adicto a la atención que a la democracia usará la movilización del presente con los mismos objetivos que la usó en el pasado transformar una derrota obvia la derrota de su reforma electoral a través de un cambio en la constitución transformar eso en una victoria simulada presentarse como el paladín del pueblo y desacreditar a quienes según él ya no merecen estar ahí flexionar el músculo mayoritario para deslegitimar la discre de la discrepancia legítima y preguntarse del mismo modo que lo hace en la mañanera cómo me veo me quieren espejito espejito sigo siendo el más bonito esa validación vital le preocupa más al presidente que cómo reformar al línea para asegurar su autonomía o cómo hacer más representativo al sistema político electoral para que esté más cerca de la ciudadanía o cómo sacar el dinero sucio del proceso electoral para bueno pues esa gran argumentación de la gran académica de niss dreser del espejito espejito de que andrés manuel lópez obrador está más interesado en la atención que en la democracia fíjate nada más cómo le falta al respeto a las miles y no es que millones de mexicanos que saldrán a marchar para respaldar al gobierno de la cuarta transformación la gran denis dreser mi querido ricardo si denis dreser siempre habla desde la herida hay que recordar que siempre ha sido amiga de consuelo saizar quien es muy cercana a margarita zabala es amiga de la propia margarita zabala se sabe perfectamente que denis trabaja y ha trabajado siempre para los panistas hace no mucho tiempo la vimos te acordarás y el público memorioso también al lado de consuelo saizar que es la flamante directora de la feria internacional del libro de monterrey la vimos ahí hablándole al oído a elena poniatowska y le preguntamos si acaso se fue ella fue la que le sembró la pregunta a elena poniatowska le preguntamos también en su momento si acaso reconocía los datos duros que le presentamos en ese instante cobraba 50 mil pesos por conferencia magistral no se tiene registro de que lo haya hecho denis dreser no es una analista denis dreser es una vilipendiadora es una vilipendiadora obscena y recalcitrante y sin ofrecer nunca pruebas de sus dichos dice que a lópez obrador no le interesa la verdad dice que no le interesa la razón todos son dardos festíferos los lanza un día sí y otro también tolerada y pagada por el periódico reforma lo ha denominado a el político de la palabra incesante cosa curiosa porque ella siempre tiene hambre de protagonismo hambre de decir lo que sea dice denis dreser que lópez obrador es el padre del monólogo rumiante y la vemos a ella participando siempre en contra de lópez obrador en las mesas de carmen aristegui las vemos siempre haciendo el 12 ahora con gibran ramírez en foro tv con leo zuckerman en el odio de la profesora y tamita pues les lo supura del alma y pues no hay que tener muy muy en cuenta lo que dice esta persona se ha sabido que pues esta mujer trabajaba también becada por el gobierno de eeuu e incluso se llegó a decir que era una una suerte de periodista pagada por la silla lo recordará el el público memorioso es un cable que nosotros no nos inventamos es un cable que apareció en su momento a través de wikileaks y pues bueno se se reveló en este momento que esta mujer denis dreser denis eugenia dreser guerra para ser más exactos tenía una fuerte relación con la misión diplomática precisamente de la embajada de eeuu entonces estos personajes comenzarán a lanzar toda esta suerte de diatribas en contra de lópez obrador porque les gusta porque aman el injerencismo querido vicente oye ricardo y para cerrar no quiero dejar pasar esta oportunidad de escuchar tus opiniones acerca de esto que publica el periódico el país y por lo que ya se tira al suelo ricardo monreal está esto que publican desde españa el diario español el país revela que la ruptura del coordinador parlamentario de morena en el senado ricardo monreal con su partido morena parece cada vez más cerca y que ha entablado negociaciones con los dirigentes de la alianza va por méxico formada por el pan pri prd con miras a convertirse en su candidato presidencial el sacatecano ha ido más lejos y ha hecho esfuerzos en las últimas semanas por llevar a la coalición a movimiento ciudadano en un intento por unificar a la oposición para las elecciones presidenciales de 2024 según han confirmado de acuerdo al periódico el país tres dirigentes que han participado en las negociaciones pues no es coincidencia yo no creo en las coincidencias sobre todo en la política que gibran ramírez el vocero de ricardo monreal haya sido captado en el senado de la república conversando con el gerente de movimiento ciudadano dante delgado monreal asegura que no hay tal cosa se se dice víctima de estas campañas en su contra que son periódicos para golpearlo el coordinador de los senadores de morena respondió a los reportes de la prensa sobre su posible salto a la oposición para ser el candidato de unidad en las elecciones presidenciales de 2024 dijo que su trabajo era sostener reuniones con fuerzas diversas pero no revelarlas además tampoco aceptó que se hagan conjeturas y cito he sostenido reuniones diversas es mi trabajo respeto a todos los partidos de oposición nunca los dividiré anoche en sin censura nocturno decía y lo decía desde el fondo de mi corazón dice que no dividirá la oposición pero nunca dice dice que que no dividirá a morena dice méxico necesita fuerzas leales a la sociedad jamás revelo mis encuentros y no es no acepto conjeturas que buscan dividir ni filtraciones que lesionen la credibilidad política marco cortés méxico cortés presidente del pan indicó en sus redes sociales que acción nacional cito habrá de encabezar el cambio en el que el país necesita nosotros tenemos con qué y con quiénes lograrlo o sea que también niega los posibles acuerdos con ricardo monreal pues yo no sé con quiénes pueda lograrlo de acuerdo a la lógica de narco digo meco que digo marco cortés si con eh damián cepeda si con kenia lópez rabadán si con lily telles si con yulen rementería si con vicente fox con quién mi querido ricardo cómo ves la situación de ricardo monreal de después de esto publicado por el periódico el país aquí hay que ser muy categóricos querido vicente público memorioso lo que se ve no se juzga y si en efecto es el trabajo de un legislador de un diputado de un senador que es el caso del plurinominal ricardo monreal reunirse con diferentes actores políticos pero públicamente no en la sombrita no que los medios de comunicación saquen la evidencia de que tuvo estas conversaciones secretas para eso está el pleno para eso está la cámara para que se reúnan estos personajes pero nadie ha en los medios de comunicación corporativos ha reparado o lo han dejado pasar en que gibran ramírez reyes este personaje que ha recibido muy buen trato de parte de la cuarta transformación y que ahora la esté apuñalando se haya encontrado ahí con dante delgado como tú bien mencionas que ha tenido una francachela también con patricia mercado que se haya acercado ahí xochitl gálvez y él estaba sentado en una curul reservada para un senador muy campantemente que me recordó a paolo salerno este personaje que llegó un día y que estaba ahí bien sentadito y nadie nadie ha dicho nada acerca de este personaje que podría como tiene el periodo y que nosotros también dimos a conocer en la red social de twitter pues una especie de cabildero que podría haber estado negociando que podría haber estado conversando sobre esta posible llegada de ricardo monreal a las huestes de la oposición y digo que hay que ser categóricos porque ya desde hace mucho tiempo el senador sacatecano está militando en las huestes de la oposición este personaje yo no entiendo por qué no han hecho nada en el partido morena y lo han sacado porque esta es una traición ya no digamos a la parte una traición al espíritu de morena una traición al espíritu de la transformación y al lópez obradorismo este personaje que le ha alzado la mano al presidente lópez obrador y que ha dicho que él lo lo encaminó que lo llevó a la victoria electoral de dos mil dieciocho ha estado trabajando con personajes de dudosísima procedencia ahí está agua diana ahí está delgado patricia mercado además de ir haciendo esta campaña de vídeos ramplones además de enmascararse además de vestirse de de que da y además de tocar querer tocar la entraña y de la gente pues ha estado ahí trabajando muy duramente y quién sabe si pecuniariamente con los medios de comunicación ya vimos cómo metió ahí a la periodista de televisa prácticamente del cuello la va encaminando porque se acercó ella hay quien dice que le iba a hacer una entrevista pero no llevaba micrófono da la casualidad y en la mente como como si fuera pues un un profesor que regaña a una alumna que se ha portado mal y ahí tenemos la leticia lópez robles de la rosa la periodista que tienen bien consentida en un grupo imagen haciéndole el caldo gordo a este personaje a robándolo en todas y haciéndole esta prensa favorable yo creo con el país en este caso ahí vamos con él que si hay un acercamiento completamente incuestionable de parte de ricardo con real con las fuerzas de oposición querido ricardo porque no cerramos esta semana laboral compartiendo con la audiencia de sin censura tus redes para que te sigan en los datos duros para que te sigan en twitter para que te lean en el diario basta y obviamente para que sea el presidente de la cobertura que darás el domingo a la marcha que encabezará el presidente andrés manuel lópez obrador claro que sí querido vicente público memorioso pero fíjate que antes de irme querido vicente y de cerrar con esto encontré a tu odiador este personaje que se acercó un día ahí cuando estabas transmitiendo y te dijo que no ibas a itapalapa ya lo encontramos tiene señalamientos de acoso tiene una tienda ahí en el centro histórico ya te vamos a ir reportando con datos duros porque no hay quien escape a las investigaciones y a los datos duros de tu servilleta y bueno los vamos a ir presentando de a poco para que vean nada más la captadura de estos personajes síganme en mis redes sociales en twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla si nada más síganme en paralelo 24 este portal de investigaciones en el canal ricardo sevilla los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y desde luego aquí en la familia sin censura donde estamos practicando un periodismo libre e independiente te mando un fuerte abrazo querido vicente y por ahí nos encontramos sin duda el domingo en esta marcha pletórica si ahí nos vemos querido ricardo sevilla un abrazo estamos al pendiente de la cobertura y bueno déjeme